¡Suscríbete al canal! Ahí, bueno, a ver, yo voy a ir a esa. Y yo voy a esa. ¿Y voy a ir o yo a esa? Sí. Me parezco a Le Schiller, que siempre está a este lado. Bueno, ¡bate! ¡Bate, junto a una cosa! ¡Vamos! ¿Usted se roncó así? Son más los que pibio que los gemetos. Y así todos, generalmente, soy goleador. Lo que pasa es que mi puesto es el chupamate. ¿Vamos? Sí, dale. Esperá, yo voy a sacar el cartuchero. ¿Vamos? 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 Sí, dale, gasta. ¡Vamos! 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 Ahora, tiempos violentos. ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¿Te escuchás? Sí. ¡Vamos! Pepe, acá escuchamos el informe, si no hablamos nosotros, eh. ¡Se canta! ¡Para, che! ¿Eh? ¡Se canta! No, 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 Riquelme este. ¿Te pongo el riquelme como un tipo de riquelme? ¿Tranquilo? ¿Tranquilo que eso explotó, explota, ahí? Bueno. Saltó la... Ahora vamos a ver. ¿Usted es quinchada de Boca Vista? De la mitad más uno del país. No, hable de clásico porque vamos a quedar muy lejos. No, no. Jugad siempre ganamos, chiquito. Bueno. ¡Vamos! Con humildad. ¡Sí! En Descanso Pleno estamos listos para llevar tus pedidos. Compra en 12 y 18 cuotas. Envíanos un WhatsApp al 341-276-6448. www.descansopleno.com Descanso Pleno Online Señoras, señores, con Luis Caballero, numeralito, el crack de los números, arrancamos este bloque de la moral deportiva y me saco el lente para saludarlo. ¿Cómo le va, Luigi? ¿Todo bien? Como siempre, Marcelo, bien, bien. Gracias a Dios estamos y tratando siempre de colaborar, como siempre lo decimos, con todos aquellos seguidores, para que se puedan llevar un dinerilio. Muy bien. Eso es fundamental. Me están llegando mensajes al celular. Pidiéndome los números para los hinchas de Inus y los hinchas de Central. Si van a estar los números de la suerte para los leprosos y para los canallas en este programa. Seguro, Marcelo. Seguro. Trabajamos sobre ello. Toda la semana trabajando viendo cómo se alineaban los planetas, viendo qué posibilidades había para que puedan tener una billuja, un dinerilio extra en el fin de semana. Listo. Ahí le dejé el mensaje para que estén atentos. El que estén atentos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar en este caso por la gente de Ñun Sol Boy con el 74, gente negra. Un año interesante porque la gente de Ñun Sol de Campo, en la cancha de Central. Sí, sí. Gente negra. Sí, perfecto. Permítame que lo recuerde. Está bien. Frutillas con crema en las comidas. Frutillas con crema me gusta. Es como postre. Sí, pero la crema tiene que ser que esté a punto porque hay crema... Sí, que se corta. La crema de Santissí a veces se corta y hay que estar muy, pero muy atento con eso. Perfecto. Gente negra, 74. Para el hincha de Ñun, ya tomamos nota al respecto y ahora usted me dirá, y que estén atentos todos los hinchas de Rosario Central, ¿cuál es el número de la suerte para el canalla esta semana? Bien. Para el canalla, te digo, 95, no te olvides, los anteojos, el 95 para esta semana no se te puede escapar. Ponele la centena que quieras, pero no se te puede escapar el 95, los anteojos y te vas a llevar una buena, buena porción de dinero. ¿No es el negro que se dio campeón de la comuna? Sí, señor. ¿Se trae? Claro. Perfecto. Por eso fui poniendo un poco de la cara. Muy bien. Siempre ligado al fútbol. Y siempre ligado a lo que, digamos, la energía dice esta semana este, esta semana este. Perfecto. ¿Y las comidas? ¿Te gusta la baña cauda? Sí. Es bueno. Sí, sí, hace mucho que no pruebo, ¿no? Esta es la época para la baña cauda. Sí, ahora viene el frío, junio, julio, espectacular. ¿Y qué le pondría a usted una buena baña cauda? Para que sea una consistente y una señora baña cauda. Mucha anchoa. Anchoa. Mucha anchoa, mucho ajo, un poquito de atún para suavizarlo, un poquito de crema de leche, una buena vasija. Caliente eso y después los ingredientes que quieran. ¿Y qué ingredientes le pondríamos? Y de todo. Si es verdura le ponés zapallito de Bruselas, apio, zanahoria, papa, camote. De todo. Y después pollito trozado. Puede ser pollito trozado, claro que sí. Algún pedazo. A ravioles. Ravioles también. Sorrentinos. Hay gente que le pone así. Qué impresionante. Sí, sí. Baña cauda entonces. Sí. Perfecto. A Pepe no le gusta más. No creo, ¿eh? No creo. No, a lo mejor está abierta. Está desgazando, lo veo que está desgazando. Es un gran gourmet. Sí, ¿cierto? No, no. Lo que sí es muy conocedor. Pero me dijo, no, mucho, mucho. Dice, no, no, no. Pero a mí me gustaría probar después de tanto tiempo una baña cauda. Espectacular. Luigi. Porque estaba, viste, medio difícil para compartir, tenés que hacer cazuelitas aparte, porque si no, viste. Claro, no podemos estar todos. No podemos meter el tenedor todo como en otras épocas. Es verdad. Luigi, gracias por estos minutos, como siempre digo, ya de números y de cocina. Que realmente la gente lo está agradeciendo permanentemente. Bien, Marcelito, va llegando. Va llegando. Digo, va llegando al final del programa y bueno, acá estamos, Marcelo, como siempre. Muchas gracias, Luigi, muy amable. Gracias. Señoras y señores, con el crack de los números, con Luis Caballero, numeralito, así pasó este bloque de La Moral Deportiva. ¿Qué es tú? Fantasy Impresiones. Rioja 1165, 0341, 4248960, 445, 0285, 426, 6074. Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando accesorios que necesitas. ACPLUSEL tiene todo. Cuando decimos todo, es todo. Tablets, baterías, cargadores, auriculares, aros LED, trípodes y mucho más. ACPLUSEL. San Martín 5020, Uriburu 907. ACPLUSEL. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Super Gato. Boulevard 27 de febrero, 1944. Envíos 485-3096. 100% artesanales. Heladería Super Gato. Valdez 3 y 5 litros. Tortas heladas. Heladería Super Gato. Boulevard 27 de febrero, 1944. Envíos 485-3096. I'll live for that energy. ¡Suscríbete! 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 ¡A optimale! ¡Suscríbete! 2,5 lalab специfes. ¡A forno al día, BP! ¡A kantado! Chau, del nachao, del nachao, chau, chau. Puesto el fiore del paquillano, morto per la libertad. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. Cedean Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cedeinsumos.com.ar WhatsApp 341-682-6183 Acuario, Cerrajería del Hogar, Consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-4155-34. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. Un nuevo bloque de La Moral Deportiva con Ale Schindel. El tiempo del fútbol. Y hay distintas maneras de jugar al fútbol. Pero bueno, lo saludamos a Ale Schindel y yo lo charlamos. ¿Cómo le va, Ale Schindel? Todo bien, Marcelo. ¿Vos cómo andás? Bien, usted es más habilidoso, es más de ser un tipo de patadas. No, yo no pego patadas. No, no, yo tengo mi puesto que es chupamate y estoy ahí pifio y a veces de pelo meto gol. Perfecto, de casualidad, quiso decir. Sí. Bueno, pero al margen de eso, ¿también recibió patadas? ¿Recibió muchas infracciones? No, 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 porque no voy al choque. Perfecto, bien, veo que es bastante, bastante cagoncito. Pero bueno, al margen de eso. Me gustó eso, previsión. Sabió que vengo acá de una pata encesada. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. ¿Quiere ver verdaderas patadas criminales en el fútbol? Veamos. Acá lo tenemos, fíjese, patadas criminales en el fútbol. Fíjate, pum, César. ¿Se acuerda esta? Con Palacio. Eso hizo prepósito. Imposible. Dijo César que no. Yo lo dudo. Realmente es para dudarlo, ¿no? Esa patada terrible. Más patadas. Ahí está. Ese Méndez, el técnico de Gode Cruz. Dejo sin espalda. Fíjese. Arradamá el Falcao. Se la tenía jurada, me parece. Sí, ¿no? Sí. Pero se la ha expulsado. Sí, mínimo. La famosa patada de Ruggeri. ¡Uh! Bueno, la que iba a ser patada y lesión. Se salvó, se salvó. Sí. Lo sacaba de la cancha y del fútbol a Chilaber. Acá vemos otra patadita que se come Camoranesi, un jugador muy mala leche. Al gringo Jair. Sí, terrible. Y acá una patada. ¡Uh! Uy, también. Este jugador no me acuerdo quién es, pero se la dio al de Banfield. Fíjese cómo va. Se sacó la oreja. Más. El karate está jugando en boca. Más. Terrible. Qué karate más que fútbol eso, ¿no? Un animalito. Exactamente. Patadas criminales en el fútbol. Y acá vemos otra de Krupoviesa. ¿Se acuerdan? ¡Oh! En un superclásico. Era para expulsarlo tres veces más o menos. Mínimo, que no vuelva más. Patadas criminales en el fútbol. Usted nunca recibió una patada como esta, ¿no? No, 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 no. No lo tendríamos acá, no lo tendríamos. Olvidate, olvidate. Lo tendríamos acá, pero en silla de ruedas, más o menos. Más o menos, sí, con buletas. Perfecto. Bueno, hemos disfrutado de este tiempo violento, patadas criminales en el fútbol. Así es. Y creo que lo mejor que... ¿sabes qué podemos hacer? Algo dulce. Sí. Totalmente. Espere que algo acá me están dando. ¡Ah! Gracias. Señoras y señores. Arbanit. Querido, el pueblo está contigo. Mirá. Arbanit Fellow. Venga, venga, acérquese. Venga, venga. Arbanit Fellow. Ya que habló, venga. ¿A qué número lo pueden conseguir? 3-4-1-5-7-9-7-7-31. ¿Me lo repite? 3-4-1-5-7-9-7-7-31. Perfecto, ¿qué es ahí? ¡Ay! ¡Etrále, entrále! ¡Etrále, entrálele! Venga, ven acá. ¿Hablaste? Ahora, avancatela. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Me encanta, te hago así, mirá. Lo me distraigo. Bueno, voy así para allá. Adiós, hasta luego. La lena de Alea Peral está colándose en el bloque, pero se llevó a los arbanit. Te dejó sin... Me dejó esto. ¿Qué hago con este arbanit? Señoras y señores, nosotros continuamos de esta manera. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista. Donato Peluquerías, turnos WhatsApp 152-630-212. Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero de 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza. San Martín 3502. Servicentro Caraza. Las nuevas hamburguesas Buono son una bomba. Criolla, Fiesta, Cheddar, Demente. De Burger Original, Buono. Probalas, Pedilas al 482-3789. Buono, 27 de febrero y Entre Ríos. Casa Sunino, reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Lavarropas, microondas y todo tipo de artefactos. No los dejes en manos de inexpertos. Más de 30 años avalan nuestra experiencia. Casa Sunino, Montevideo 874. Llámanos al 0341 470 9172 Rosario. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales super calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Sí, en este bloque de la moral deportiva, la farándula deportiva, vamos a tener muchos festejos, festejos y más festejos, festejos locos con la negra, por supuesto. ¿Cómo le va? Hola, Peralta. Tiki, tiki. Hola, Lila. ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Piki? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Cómo andan todos? Un placer tenerla en el programa. Muchas gracias. Con ese look tan particular en el día de hoy. Hoy sí, cambiamos, viste que es súper veniente de pollera, de... No, 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 hoy es un poquito más sobrio. Me gusta. Pero acá va un poquito de... Me gusta. Tranquil, tranquil. Y, ¿sabe qué? Está para ver unos festejos totalmente locos que han ocurrido en el fútbol a nivel mundial. Sí, me los contaron, ¿eh? Sí. Nunca vi festejos muy locos, más que el de subirse, qué sé yo, a Cocochito en algún jugador. Hacer la seña, mirar para arriba, tirar Bs. Mire, acá tengo algunos. Inclusive hay un par, muy poco, pero que tiene que ver con el fútbol femenino también. Ah, mira. Se lo pedimos a Pepe ya y lo vamos a comentar. Dale. Festejos locos. Aquí en este bloque de la mural deportiva, Pepe Ponche, allí. Mirá, ¿ves? La chica ahí. El boxeador. Él acá estoy yo. Bueno, el que se tiene la contra delambrado. El que baila. Muy bien. Samita. El bógrino humano. Me encantó, me encantó. Esto es que marcha, mirá. Es el festejo. Es el solito. Marchan. Qué divino. Más festejos locos. Escuchá. Es el que aplaude mientras el otro baila. Mirá este, loco. Mirá, 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 mirá. Mirá este como festeja. El anunciante estaba contentísimo. Pero imagínate. Otro bowling humano. Otro bowling de humanos. Exacto. Muy bien. Otro, el loco este. Se troló contra el alambrado. Sí, sí, contra el alambrado. Fíjate vos. Qué ganas de festejar así, ¿no? Y este, mirá. Ahí ya. Qué le diga, circo. Mirá, qué audaz. Mirá, este qué lindo, muchacho. Mirá, mirá. Mirá este. Es roilla de goma tiene. Y esta bicicleta, fútbol femenino, mirá. Guau, qué bueno. Epa, epa, epa. Este le agarró algo, le pica algo, me parece. Por eso está festejando así. Le estará picando a este señor. Mirá, el festejo del arquero este. Y este, mirá. Saludo a uno, saludo a dos, saludo a tres. Qué loco, ¿no? Y este, el boxador. Ese se comió la piña en serio, me parece. Sí. Y este, mirá, mirá. Mirá. ¿Qué hay? Un venado, hay un... Una motosierra. Hay que festejar con una motosierra. Me dio un poco de miedo, te digo, ¿eh? Batman y Robin. Ah, mirá. Un homenaje a Batman y Robin. La famosa selfie, mirá. ¿Y este? Uy, ya. ¿Se va a caer el pantalón? Mirá, mirá. Y lo amonestaron, lo expulsaron, claro. Pero, por supuesto. Mirá este. Homenaje a Titanes en el ring. Mirá, pibito. Ay, 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 ay. Mirá, mirá, pibito. Mirá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno. Insólito, no lo había visto nunca. Feste con locos en el fútbol, ¿eh? Muy bien, muy lindo. No sirve para reírnos un poco, una cosita de color. Inclusive también a los hinchas, ¿eh? A los chicos que van a la cancha. No tenemos ideas, porque este es un país en el que vos das una idea y como que después hacen una versión muy peligrosa, ¿me entendés? La sierra, un arma. Claro, la motosierra no. Tratemos de vistar esas cosas. El Batman y Robin, por lo menos, es más simpático, te ponen la mascarita, pero tratemos de cuidarnos con los festejos. Festejos locos, como siempre decimos, lo que vemos en la mural deportiva, digamos que muy pocas veces o casi nunca te lo brinda algún otro programa deportivo similar, esto queda claro, ¿no? Claro, y es parte de la farándula porque son cositas que ellos hacen de color, ¿eh? Así que lo trajimos para el día de hoy para compartir. ¿Se divirtió? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Tiki. Vamos a ir festejando. Venimos con más, ¿eh? Perfecto. En cualquier momento, gracias. Gracias. A la presencia de Analia Peralta, en este bloque nosotros continuamos... De esta manera. La moral deportiva. Siempre un paso adelante, pero nunca en Orsay. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. brunosindumentaria.com, brunosindumentaria.com, whatsapp, 0341-2849-793. Brunos, calzado e indumentaria. LuxBellin, los mejores artículos de limpi. LuxBellin.com. LuxBellin.com. LuxBellin.com, comunicate al 341-282-6263 o al 341-666-8282. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux del Lim, la solución total. Pellosta, más de 50 años en el cuidado de tu vehículo. Tapicería, audio, alarmas, polarizados, fundas, limpieza de interiores. Vera Mújica 1173 Rosario. Comunicate al 439 1135. Celular 341 5 725 725. Contacto 341 370 1255. Búscanos en redes sociales como Tapicería de Yosta. Info Rosario siempre primero. Para que no te la cuenten, visita Info Rosario. Baby Shop, todo para el bebé y su mamá. Somos distribuidores de las mejores marcas de bebés y niños. Tenemos tallas de 0 a 14 años, precios directo de fábrica, Licencia Oficial Disney. Baby Shop, San Luis 1665 Local 3. Galería San Miguel. Encontrános también en las redes sociales. Por la Mesopotamia, era la zona en oriente entre el Tigris y el Éufrates allá en Asia. La historia dice que era la tierra más fértil de todas y que ahí se encontraron los primeros granos de trigo y las primeras cervezas. Yo tengo esto acá. ¿Ocho viritos? Sí. Sí, claro. No, lo saco acá, lo muestro y después lo dejo ahí en la mesita. Arran. Yo me noto bastante. Parece que tiene teta. ¿Le agradecemos a quién le agradecemos? ¿Ah? ¿El Daniel Durachi? Pues yo le pongo la placa. Sí. Ah, hola, hola, hola. ¿No hace ruido los aros? ¿Los aros? No, si no me lo puedo sacar y dejar este que es el que se ve. No, no, pero... ¿Por qué no golpea? Sí. Vos sacame la foto. Hola. De mi teléfono ahí que te lo doy. ¿Te llegaron todas las cosas? Ah, fríjate. ¿Así? Sí. ¿Ahí? ¿Así? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Vos traelo? Gol de Sarmiento, no te dije Gol de qué, en contra Sarmiento, ¿qué hizo Lema? ¿Qué hizo Lema? ¿Qué regalito, señores? Lo hizo Dorácer, los treinta y cinco Sarmiento, uno Y un cero Buena construcción Mirá, Luigi Lema, Lema, Lema No, no No, no No, no, no Terrible lo que hizo Lema Lo que hizo Lema No puso bien el cuerpo No teniendo Explícame eso, Tito Escuchame Pero escúchame, no tenés Lo podiste matar Me quiero robar la cámara esa ¿Te dijo? Ah, esperá, perdón Tenía que cambiar la posición ¿Cómo lo complicás al pibe? Te compliqué Es porque vos sos malto ¿Cómo te cagó la vida, eh? Yo no quería matar el púa, pero Te complicó la existencia Vamos Gracias, amigos Hasta luego, saludos A don Felipe, chau Diego, hasta luego Ahí vamos Perfecto, vamos a ver Diego Gracias por ver el video.